¡Adiós! ¡Vamos! ¡Basta ya! ¡Se han lanzado el pecado para que se amaneciar! ¡Que te digas que vienes cansado de lo mal! ¿Quién es más? ¡Que joder que te quedas dormido y ronca o rezar nada! ¡Que la última de aquí de cuando mienes y tratas de amar estar! ¡Los ojos en las terras que se enteran hoy ya saben la verdad! ¡Quieres! ¡Vamos! ¡Que joder que te digas que vienes cansado de lo mal! ¡Que joder que te digas que vienes cansado de lo mal! ¡Si en las noches plantas de deseo nunca eres hombre! ¡Si te quedas dormido en la sala y no recores hombre! ¡Vamos! ¡Que joder que subiendo en la calle con tu nado coche! ¡Canto a las redes están los cuales son tus nado coche! ¡Que joder que te digas que vienes cansado de lo mal! ¡Que joder que te digas que vienes cansado de lo mal! ¡Que joder que te digas que vienes cansado de lo mal! ¡Que joder que te digas que vienes cansado de lo mal! ¡Que joder que te digas que vienes cansado de lo mal! ¡Que joder que tu digas que vienes cansado de lo mal... ¡Que joder que tu debas libras! Gracias por ver el video